Culebra Culebra Tú estás nominado Culebra Me nominó mi capitana El día martes Hoy es eliminatorias Es mi turno de demostrar que Tengo que seguir aquí A la vez es un poco dura Estoy compitiendo contra un rival Que es mi amigo Si yo quedara fuera de la competencia Pues quedo fuera de la competencia La nominada del día de hoy se llama Nicole Córdoba La verdad estoy muy muy nerviosa Porque Marisabel es una buena competidora Si va a estar difícil para mi La verdad si pierdo, quiero perder Pero no quedar tan mal A pesar de que estoy nerviosa voy a darlo todo Voy a dar mi corazón entero Mis fuerzas y me voy a A sacar el aire para estar aquí en calle 7 No nos gusta, por eso mismo Te queremos sacar de acá Oh Si, así es, estoy nominada Una semana difícil Pero aquí estoy entrenando Estas escaleras diabólicas Pero a darlo todo Igual Nikki es una competidora súper fuerte Es una digna competidora Y bueno entrenar Mis compañeros del equipo rival me tienen como débil Pero voy a demostrar que Que si puedo hoy día Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo